Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Ay, 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 bienvenido, Duany, coño. Duany, ¿cómo está la vaina? ¿Cómo está esta tormenta? Estuve recibiendo informes de Miguel Álvarez de Puerto Rico. Mucha lluvia. Están los muchachos parados allá. Fausto, Correja, Pachulí. Desearle suerte y que no se me mojen para que no se refriegue y que pasen la tormenta tranquilito ahí. Así es. También se dice que para la República Dominicana ha perdido fuerza, ¿verdad? El solo hecho de meterse en Puerto Rico, dice John Morales, que ha perdido fuerza porque cuando él estaba en el Canal de la Mona, la tormenta, cuando estaba en el Canal de la Mona, estaba indecisa para dónde iba a coger. Oye, eso lo dijo él. Entonces, como decidió ya meterse de lleno en Puerto Rico, aquí lo que vamos a tener es mucho aguacero y el impacto va a ser menos, Manolay. Sí, aunque en este país que hay una agüita y hay que andar en bote. Ah, eso sí. Y Puerto Rico también te sale éxito porque Puerto Rico tiene una situación difícil. En el día de hoy Bad Bunny lanza una canción que se llama El Apagón. Por todas estas situaciones que están viviendo, apagones de horas y horas, la luz carísima. Y señores de Puerto Rico, les digo que no son solo ustedes. Aquí nos está llevando el diablo con estos gastos de la luz. Ahora mismo yo tengo los televisores apagados porque no tengo luz. He pasado la tarde entera sin luz y estoy esperando a ver qué es lo que está pasando. Guau, guau, guau. Terrible, terrible, terrible. Pero bueno, el señor que tome el control de todo. Manolay, como dice la portada, como dice la portada. Nosotros armando los líos. No, porque nosotros somos los verdaderos creadores de contenido. No como ciertas plataformas. Nosotros buscamos view. Que ahí me invitaron a un programa de tarde, de los sábados. Tuve que ir a darle sonidito. Porque esos pobres muchachos tienen como cinco meses en el aire y no cogen sonido. Una porquería. Yo te vi una porquería de programas. Eso hay gente que no sé qué es lo que están haciendo con el dinero. Pero bueno. Ahí está tu compadre. Tu compadre. Ah, alguien, una estrella. No, alguien, una estrella. Tu compadre. ¿Por qué no pega ese programa? Y no se siente ahí, Chanel. Chanel está en ese programa. ¿Y cómo se llama ese programa? Yo, ni que los cinco es cierto. ¿Y por qué no? No, el programa no se llama los cinco G. El segmento, el segmento. El segmento se llama los cinco G dentro de ese programa. ¿Cómo que se llama el programa? Yo ni sé, Duan. Yo fui porque alguien me llamó y me obligó a ir para ir. Hay santo padre. Hay santo padre. Pero no vamos a hablar de esos muertos. Duan y yo pensando y analizando esto de la farándula. Siempre uno saca tema y nosotros sacamos este tema de los comediantes que se quedaron siendo duros. Diablo, Duan. Nos montamos en la ola de la vaina y nosotros lo pusimos pero con comediantes. Y la semana que viene vamos a tirar la gente de la televisión que se quedaron siendo duros. Porque le vamos a imprimir esto viva a todo el mundo. Los lavaperros del medio. Los lavaperros. Así que lo estamos diciendo ahora es para que no vengan y que después van a engancharse en la ola. No, porque ahorita nos copian la idea y a la gente desinfiltro y toda la vaina. Aunque van a aparecer una boca abierta y que. Ah, pero ustedes también se están guillando porque eso lo inventó Santiago Matías y el lápiz. ¿Tú sabes que es la gente difícil? Nosotros estamos montados en la ola. Un saludo a Luis, mi hermano Luis Enlores. Luis Enlores, te quiero mucho mi hermano y gracias por siempre estar en sintonía con este canal de YouTube. Duani, ¿cómo vamos a empezar esto? Esta situación, porque tú te vas a buscar un olivo, porque tú perteneces al gremio. Mira, yo puse la portada con esos comediantes y actrices que están ahí y actores. Porque yo entiendo que son de uno. Tú me entiendes, para que no me vayan a molestar. Pero aquí estamos para decir la verdad. Yo voy a empezar dando el primer nombre. Vamos a formar, tú forma tus 10. Yo formo mi 10. No pongamos cantidad, no pongamos cantidad. Yo voy a formar mi equipo. Tú vas a formar tu equipo y luego vamos a hacer un solo equipo junto a la gente que tiene que comentar en la parte de abajo y decirnos a quién sacamos y a quién entramos. Yo voy a dar mi primer nombre. Mi primer nombre que se quedó siendo duro. Comediante, comediante que se quedó siendo duro. Se quedó siendo duro. Tenemos a Philly Rodríguez. Ey, ey, ey. ¿Cómo que Philly? No, pero ¿y por qué tú arrancas con Philly? No, no, no. Philly se quedó siendo duro porque todavía Philly está pensando en con Freddy Punto. No, 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 Philly tiene sus proyectos independientes y además Philly tiene un programa de radio que se llama Capiscúa. Sí, pero él no es el protagonista del programa y el canal de YouTube de Philly está deculadísimo. O sea, él se quedó siendo duro. Además Philly tiene su cuarto, tiene sus buenos apartamentos, tiene sus buenos equipos. O sea, Philly está estable, Philly tiene estabilidad. Pero se quedó siendo duro. Vamos a poner a la gente en contexto. Hay que ver en qué sentido nos referimos. Se quedó siendo duro. Vamos a refrescar la vaina. Se quedó siendo duro es que llegaron un tope y que no hicieron más nada por su carrera. No pasaron de ahí. No han podido evolucionar. No es por lo que tienen y lo que no tienen. No, no, no. Es porque no han podido evolucionar y crecer más. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Samuel mata. Samuel mata. El diablo. Se quedó siendo duro. Pero ¿por qué? Si Samuel está trabajando y haciendo su vaina. Y es bueno. No hay una estrella. Samuel es uno de los mejores. Pero está trabajando. Pero ¿por qué? Samuel es uno de los mejores y lo más completo. Escribe, canta, actúa, te hace personaje, vaina. Pero se quedó. No, no. Dígale que se quedó porque él está trabajando. Ah, pero no. Pero uno es que esté trabajando y uno es que se quedó duro. Ese es el tope. Ya ese es el tope. O sea que ya tú crees que él no va a subir más de ahí. Mire, cuando Samuel no explotó. Explotó como es. Como es. Que la gente dijo, esta es una figura como es. Cuando pegó el personaje de HDP. Ya eso no pasó de ahí. Bueno, yo no estoy de acuerdo. No, 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 no. Samuel, para mí Samuel Mata se quedó siendo duro. Siendo duro. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, para que la gente se ría. Uno, díle de nuevo. Samuel Mata. Se quedó siendo duro. Mira, yo voy a poner otro nombre. Dale. Y me van a dar duro. Dale. Duro. Durísimo me van a dar. Dale, no importa. Feli Peña se quedó siendo duro. Ay, 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 ay. Ese no es el efecto. Es la vaina, es la otra, la batería. Mira, no le busques la boca a ese viejo, pero yo te voy a decir una vaina. Y no solo él. Él y Rafael Aldoé se quedaron siendo duro. El diablo. Bueno, güey, ya. Mira, Aldoé y Felipeña se quedaron siendo duro. Y son los papás de la vaina. Y son los papás. Pero se quedaron siendo duros. Nosotros somos los hijos de esa gente. Vamos a estar claro. No hicieron un media tour ni nada. Ni intentaron hacer películas ni vainas en otro país. Se quedaron siempre. Ah, pero ellos intentaron. Sí. Felipeña intentó hacer películas. Lo que pasa es que se fue a pique. Sí. Se fue a pique. Porque vamos a estar claro. Aquí no estamos confundiendo, para que no vayan a decir. Fulano no tuvo éxito. No, no, no. Que se quedaron en un tope. Que no pasaron de ahí. Sí, sí, sí. Gente que se quedaron sin nada en los bolsillos. Que no pueden comerse una langosta. Porque lo más que pueden comer es picalonga. Tengo mi siguiente nombre. Voy a dudar, Dway. ¿Cuál se quedó siendo duro? ¿Comediante que se quedó siendo duro? El comediante que se quedó siendo duro. Que yo lo analicé y lo pensé. Se quedó siendo duro. Chucky Núñez. Ay, 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 ay. No le busques la boca, Chucky. Se quedó siendo duro, Chucky. Y es una estrella, ¿eh? Déjame decir. Es una estrella. Mira, para mí, Chucky, yo vi que Ariel Santana entrevistó a Wilson Díaz. Que también se quedó siendo duro. Entrevistó a Wilson Díaz. No, pero espérate, espérate. No me lo digas tan fuerte. Una, dos, tres. Wilson Díaz. Se quedó siendo duro. Sí, sí. Mira, lo vi en una entrevista. Y Wilson destacó ahí unas cualidades que tiene mi hermano, Chucky Núñez. Chucky Núñez, tú lo viste de mujer, lo hace excelente. Sí, sí. Tú lo viste de homosexual, lo hace excelente. Chucky te presenta, te escribe. O sea, Chucky es una estrella, mi hermano. Pero se quedó siendo duro. Tú sabes qué otro personaje del medio humorístico se quedó siendo duro. Me van a crucificar. Me van a acabar por este nombre que voy a dar. ¿Cuál? Muy fuerte. ¿Cuál? Muy fuerte. No, dilo, dilo. Me van a dar duro, loco. No importa. Me van a dar muy duro. ¿Cuál? Boruga se quedó siendo duro. No, 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 no. Ya, yo creo que ya tú desafinaste ahí. No digo una vaina así. ¿Cómo que Boruga se...? Pero venga, Cámara, no le por qué es lo que te van a comer vivo. Boruga como que no quiso hacerlo. No. ¿Qué? Llegó a un tope con Freddy, pero ellos intentaron hacer su proyecto oscuro. Y no funcionaron. Porque no estamos diciendo que son malos. Ni que no son estrellas, pero que intentaron hacer cosas que no pudieron hacer. No hicieron esa figura como un Freddy, como un Luisito. ¿Qué tú quieres decir? Esa es la vuelta. La gente le tiene un respeto, ¿verdad? Y además que tuvieron éxito en sus programas. Eso sí es verdad. Pero no metamos a Boruga. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar a Boruga y a Cusquín. No, Cusquín no puede estar ahí. Y a Hochi. Vamos a sacar a ese tipo de gente. Vamos a sacarlo, Tabi. Vamos a sacarlo. Uno que se quedó siendo duro. Dale, dale, dale. Mi hermano Orlando Holguín. El diablo. Y es bueno. Y es bueno, bueno. Ese tipo escribiendo hay que, tú sabes, como se dice. Es verdad, es verdad. A mí Orlando Holguín es uno de los mejores libretistas que tiene este país. Pero se quedó siendo duro. Se quedó siendo duro. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Duani. Paco Vargas. Duani, eso te iba a preguntar. Paco se quedó, porque Paco está rompiendo con el piñato presidente. ¿Qué pasa, Manolai? Y en el mercado internacional él suena mucho. Manolai, Manolai, Manolai. Paco es bueno. Una estrella. Pero tú sabes que se quedó siendo duro. Paco hasta el programa tuvo un telemicro de él. Se lo está comiendo. No se lo está comiendo. No, porque Paco es mi amigo. Porque es mi amigo. Por eso lo puse en el flyer. Porque yo estoy mencionando lo que son amigos. Yo estoy mencionando aquí lo que son amigos míos. Y una pregunta. Dime. Y Víctor Pinales se quedó siendo duro. Todavía está duro. Todavía está duro, Pinales. Lo están chapeando, esa tipa de ella. Aquí no hay vaca sagrada. Víctor Pinales se quedó siendo duro. Diablo. Y lo están chapeando. Duro y chapeado. Ey, no, 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 no. Cuidado. ¿Quién lo está chapeando? Tú sabes la chamaquita que él tiene. Ey, ey. No, no, no. Sigamos, sigamos, sigamos. Pero Víctor Pinales es bueno. Cuidado. Es bueno. El actor preparado, consagrado, nominado a Premio Soberano como actor. Es bueno. Has tenido programas exitosos. Vamos a estar claro. ¿No sabes quién se quedó siendo duro? Es mi amigo. Tu amigo. ¿Cuál? Porque lo quiero mucho. ¿Cuál? Lleralobando. Lleral. Diablo, no, yo te lo voy a dejar a ti, a Lleral. Lleral se quedó siendo duro. Se quedó siendo duro. Pero que Lleral es joven. Porque la gente, no, pero que la gente. Lleral es muy joven. Pero que la gente dice, él es duro, pero le busca un pelo. ¿Tú ves? Él es duro, pero, o sea, como que no terminan. Como que no termina de despegar. Como que no termina. Ahí como que se queda. Yo tengo uno, yo tengo uno, Manolay. ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo? Y es nuestro hermano. Cuidado, que te conozco. Es nuestro hermano y está en el grupo intervención. ¡Josema, no me digas la dejo! No, Josema, pero a Josema es comediante, pero yo lo veo como más actor que comediante. ¡Josema! ¡Josema, no me digas ahora! ¡Josema, no me digas ahora! ¡Josema, no me digas ahora! Aunque no importa, cámeme, yo me quedé haciendo duro también. ¡Josema, sí puedo decir que ha sido exitoso. Tipo un profesor, da clase, le ha ido muy bien con eso. Tiene mucho trabajo independiente. Pero en cuanto a la comedia, la comedia... ¡Josema, se quedó siendo duro! Diablo, una estrella como José, una estrella. No, pero se quedó siendo duro, pues mi hermano José. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tú sabes quién se quedó siendo duro, Duan? Que yo lo he pensado mucho. Y yo lo quiero. ¿Quién? Y es una persona exitosa. ¿Quién? Que produce mucho programa duro. ¿Quién? Happy Team Miguel Alcántara. Y Miguel es bueno. Coño, Miguel es buen guionista. Se quedó siendo duro. Y buen actor, y buen comediante, y buen productor. Se quedó siendo duro, se quedó siendo duro. ¿Tú crees que Miguel se quedó siendo duro? Yo creo que sí, se quedó siendo duro. Ya, no tiene uno. Tú sabes, yo tengo uno que es tu amigo. ¿Cuál? Que te robó tu idea. Que hizo una película. Te robó la idea de tu velcro. ¡Visto, Reyes! Se quedó siendo duro, es verdad. Se quedó siendo duro, Víctor Reyes. Sí, sí, sí. ¿Tú estás seguro que se quedó siendo duro? Sí, sí, se quedó siendo duro. ¿Por qué duro escribiendo? Es muy bueno. Es muy bueno, Víctor Reyes. Cuidado, cuidado. Víctor Reyes es muy bueno. Otro que se quedó siendo duro. Dale, dale, dale. Coño, es amiga de nosotros. No, cuidado, cuidado. Cuidado, no la metas. No la metas, respétala. ¡María Tabárez! No, 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 no. No, María está haciendo... Vamos a dar la primicia aquí que María va a ser un protagónico. Es un primer protagónico. Gracias, papá Dios, el cine se está abriendo, coño. Sí, sí, sí. Pero se ha quedado siendo duro. Demasiada dura, demasiado dura. Ahora, María es buena. Es muy dura, María. La mejor para mí. Lo después de lo demás que hay en telemicro son copias de María. Ya lo sabe. Para mí, María, es mejor que tú estas mujeres que están por ahí. Para mí. ¿Tú sabes quién se quedó siendo dura? ¿Quién? Para irnos por las mujeres. ¿Quién? Diablo, loco. Me voy a meter en un ligue porque ella devuelve. Cuidado. Lumi Lizardo. ¿Cuál? Lumi Lizardo. ¡Ey, no, Manolai! ¡Manolai! ¡Lumi Lizardo, loco! Se quedó siendo dura. Ahora, es verdad, sí. Porque es que Lumi no tiene estabilidad. ¿Cómo que no tiene estabilidad? ¿Se va a detener? Como que tú la ves y no la ves. Como que está o no está. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Es una estrella. Vamos a estar claro. ¿Quién nos jaló a ti? Mira, para mí Lumi es una de las mejores. No, quizá la más completa. Sí, la más completa. Porque Lumi te lo hace todo. Porque Chedi canta también, pero Lumi es una estrella. Chedi no se quedó siendo dura, ¿no? No, porque Chedi trascendió en el tiempo y se pegó en la fara. Mira, en este ranking no vamos a mencionar, aunque esté en la foto, y se lo voy a decir claro. Fauto no está. Ni Tacorrea ni Pachuli, porque esos tigres son ídolos en Puerto Rico. Entonces no lo podemos meter. No, 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 no. No vengas tú, no vengas tú. Fauto se ha quedado siendo duro. No, no, no. No te vayas, no te vayas. No, no. Pachuli, 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 Pachuli sí. Pachuli sí. No se ha quedado dando duro. Porque Pachuli, como que se ha modernizado. Pachuli está a la pal con las redes, Pachuli está a la pal con los estos. Pachuli es un tipo que se moderniza. Ay, corre, hace muchas promociones. Ellos están activos, loco. Pero Pachuli, yo siento que Pachuli, de los tres, Pachuli es como el que más activo está, el que más se moderniza. No, en las redes, se renueva mucho. Pachuli se renueva mucho. Pero Fauto puso su canal de YouTube. Por ejemplo, si a eso no vamos, entonces tú no podemos meter en esta lista. No hay forma de que tú lo metas, Raymond y Miguel. Y ellos no están activos en YouTube así, ni que con canales ni nada de eso. Es que no provocan las redes de esos tigres. No, pero yo hacen la comedia de la televisión. Además, lo que te hace duro es estar activo con lo actual. Y Raymond y Miguel siempre están actuales. Ahí es que eso es, porque ellos no pueden estar ahí. Esos tigres no se quedaron siendo duros. Ellos son duros. Ellos son duros. Tú sabes quién me jalaba mucho y me dice, yo voy a cambiar el show del mediodía, voy a romper. Y se quedó siendo duro, 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 duro. Luis José, Luis Jerez, Jerez, Jerez se quedó siendo duro. Giovanni Jerez, Giovanni Jerez se quedó siendo duro. Y el gallito se quedó siendo duro. Cablo, el gallito. Buen imitador. Y Richard Douglas se quedó siendo duro. No, porque Richard Douglas es más actor que comediante. No lo pongas. No lo pongas, Richard Douglas es más... Y el que siempre tenga el 4 afuera sentado, que Fauto lo ha quemado para le besa. Luis Cruciel y Héctor Sierra. Luis Cruciel, al alma de Luis Cruciel. No, se quedaron siendo duritos. Diablo, por eso está disecado. No es duro, no es disecado. El diablo, Duarte. El diablo, Duarte. Disecado. El diablo. Hay muchos comediantes. Hay muchos, faltan muchos, faltan muchos. Nos van a quedar. Javier Ortiz, Javier Ortiz, Javier Ortiz. Y tú crees, porque Javier está intentándolo y forzando y la va. No, pero compadre, quedó siendo duro. Lo que pasa es que Manolay, mira. O sea, en esto no se puede vivir del fui. Es que no se puede vivir del fui. Hay uno que tú lo has mencionado, diablo. Chanel, tú ni siquiera piensas en él como comediano. Diablo. Pero espérate, porque aquí estamos mencionando gente. ¿Y qué pasó? Dígalo, que se quedó siendo duro. Pero no lo quisiste desarrollar con Javier Ortiz, que es muy bueno. Esa baila de Pablo Escobar le queda a Javier Bestial. Y canta y se desdobla. No, Javier es uno de los más completos. Javier Ortiz es uno de los más completos, pero se ha quedado siendo duro. ¿Y William Díaz? Netrella. Netrella. ¿Y será que todos los imitadores, Ocalpérez, Julio Zavala, William Díaz, y el gallito se quedaron siendo duros, Duan? Sí. Todos los que mencionaste quedaron siendo duros. Cablo, Duan. Hasta Julio Zavala se quedó siendo duros. Pero ¿por qué está pasando eso con la imitación? Vuelvo a lo que te digo. No, con todo. Es que Raymond y Miguel van a correr con los tiempos. Mira, ahí estaba Miguel imitando a DJ Yadoni. Entonces, unos tigres que viven innovando. Ahí estuvo Raymond haciendo el sujeto. Cuando tú te mantienes así, en esa pila, en ese modernismo, tú no puedes decir que se quedaron siendo duros, porque los tigres siguen trabajando duros. De verdad. Y mejorando cada día más la calidad. Vamos a estar claros. Cablo. ¿Cuál es más? Ey, ay, tu amigo. Ay, coño. Ay, 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 ay. ¿A quién, a quién? Daniel Luciano. El diablo. Pero que Daniel es jovencito. Pero sé que se ha quedado siendo duro. Y dice Chanel, según Chanel, a Daniel le han invertido mucho dinero. El diablo. Pero para mí, Daniel, mira, yo te voy a decir algo. Daniel es una estrella. Sí, muy duro. Y para mí va de ahí a ahí con Fausto. Es duro. De ahí. Lo que pasa es que son épocas diferentes. Y Fausto, tú sabes que lo de Fausto, coño. No, y el súper talento de Fausto y Fausto estudiado. No, que para superar Fausto, coño. Pero Daniel es una estrella, ¿eh? Hay que darle duro. Si quisieras tú, tú le pones una ideita así a Daniel Luciano y te la conviertes, coño, en una ideota, loco. Es verdad, es verdad. Con el tipo una estrella, pero... Se quedó, se ha quedado siendo duro. Y... ¡Tu amigo! No, espérate, antes de ver a mi amigo. Y el nagüero se quedó siendo duro. Y el nagüero es comediante. Bueno. Y tal. Pero, coño, es que es otra vaina. Bueno, pues está bien. Hay un grupo de tigres. Espérate que hay un grupo de tigres. Hacen un tipo de humor que nada me es eso y ya. Entonces, Carlos Comey, el de la camisa negra, Carlos Sánchez no es comediante. Es que Carlos te hace muchísimas vainas. Pero, Carlos, ¿lo nominaron como comediante del año? Sí, porque el stand-up es un renglón del humor. Entonces, Carlos... Carlos es muy duro. Es que Carlos Sánchez es muy duro. Pero, ¿se quedó siendo duro, no? No, no, no. No, Carlos Sánchez es duro. Tú presentas a Carlos Sánchez en cualquier escenario internacional, escenario internacional. Y el tipo... No, Carlos Sánchez está bien. Y los pop y Irwin Alberti y Kenny Gruyón. No, esos se quedaron siendo duro. El diablo, Duany, así, tan frío. Sí, sí, esos se quedaron siendo duros. Pero estamos aquí hablando de la verdad. Pero, ¿por qué, Duany? Estamos hablando aquí de la verdad. Esos se quedaron siendo duros. Vamos a estar claros. Nosotros no hablo loco. Pero estos no hablo loco. Se quedaron siendo duros. Ay, coño. Tu amigo, tu amigo, tu amigo. Ay, tu amigo. Te lo dejo a ti, te lo dejo a ti. Pero dime cuál. No, porque es mi compadre, tú sabes, entonces... Ah, no, porque eso nunca ha sido comediante tampoco. Ey, 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 Manolai, ¿qué pasa? ¿Mi compadre es Chanel? No, no. Chanel Leguizamón nunca ha sido comediante. Es que todos los personajes... Todos los personajes... No, 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 no. Como igual, como la misma gente. No, 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 cuidado. Una peluca y ya. Él no cambia la voz, no se desdobla. No, no, Chanel tiene muchos personajes. Ten cuidado, ten cuidado. Y tú y tú son iguales. Mira. Dime. No, no cabe, no cabe. No puedo mencionar Jochi Santos ahí, ¿no? No, no, tú dijiste que no, que Jochi, no. No respetas Jochi. Ñonguito, Ñonguito, Ñonguito. El diablo. Pero Ñonguito no es comediante. Tú me dijiste que se arrama una comediante. Juan Carlos Pichardo, sí. Diablo, se quedó siendo duro. Juan Carlos, tú le estás diciendo a la RA, al YouTube Nacional, que Juan Carlos se quedó siendo duro. No, no se lo estás diciendo tú. Ese tipo es una estrella. Pero tú eres el que está hablando aquí. No, 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 no. ¿Pero qué estás diciendo? Pero cuando tú ves un comediante de esa magnitud que te hace un espectáculo como que él ha hecho, no se ha quedado siendo duro. Y acuérdate que antes de la pandemia, muchachos, un espectáculo de humor que eso manda madre. Muy duro. No me diga que Juan Carlos se quedó siendo duro. Ahora, para ti, ¿tú crees que Juan Carlos Pichardo se quedó siendo duro? Él nunca fue duro. Ey, no, no, no diga eso. No diga eso, es una estrella. Y el hijo de Jochi Santos, Eduardo Santos. Una estrella, Eduardo. No cabe, no cabe, no cabe. Pero está muy joven. No cabe, porque si estamos sacando a Ariel Santana y estamos sacando a Añonguito y al Nahüero. O sea que tú le estás diciendo a la gente que Ariel Santana no cabe ahí. No, porque es que esa gente no sale del comedy club. Son duros ahí, pero que no han hecho más nada de ahí. O sea que Ariel no cabe. No, ellos son buenos, son estrellas, pero no para meterlo en el renglón que lo estamos metiendo. Sí, sí. Hemos emocionado mucha gente que lo rompe con el Torduna. Tienes una pregunta. Tienes una pregunta. Sí. Y Pachuco y Jochi Jochi. Son buenos. Ay, que asustaste, ¿verdad? Acuérdate que esa... ¡Se quedaron siendo duros, hombre! ¡Ay, coño! Después de Don Francisco, ya. Don Francisco para atrás, ya. Y a Carlota, la mamaría, también la vas a meter tú ahí. Se quedó siendo duro. Exacto. Karol Montekiu también, duro. Se quedó siendo duro. Harrison de Mora se quedó siendo duro. Manolait, se quedó siendo duro. Automata se quedó siendo duro. No, no, no. El final de esto es... Pablo se quedó siendo duro. Todito el tele. El final de esto es que Duany se quedó siendo duro. ¡Diablos! Manolait, ¿no te preocupas? Te preocupas, mano. No te van a comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se utilicen. Loco, esa es la mujer, mi hija. Que también tapó la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? ¡Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma polpa! ¡Yo quiero goma!